Muy buenos días, sean todos ustedes, sean bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de nuestros cursos en línea. Estamos aquí en la sede de Guatemala y hoy tenemos una receta que vamos a elaborar base harina, ya que nos están pidiendo muchas recetas base harina. Hoy vamos a elaborar lo que es un pastel de ruteo, el típico pastel que vemos en las tiendas de barrio, ¿verdad? En este momento la persona que va a estar a cargo de todo el proceso de la receta va a ser Abner y también va a apoyarnos el día de hoy, también Carlos Reynoso. Bienvenidos, sean todos bienvenidos y vamos a arrancar. Vamos a empezar con Abner para ver los ingredientes que vamos a utilizar, luego pasamos conmigo y vamos a ver la formulación para que todos vayamos en la misma línea. Ok, muchas gracias Oscar, gracias Carlos Reynoso, muy buenos días a todos. Primeramente le damos gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente un día más, ¿verdad? Y luego también le damos gracias a ustedes que ustedes también hacen que esto sea posible, ¿verdad? Los cursos virtuales de Facebook desde CECAP Guatemala y Quetzaltenago. Así que vamos a arrancar entonces, no sin antes darles una pequeña introducción, lo que es el pastel que vamos a trabajar el día de hoy. El pastel es un pastel de ruta o pastel de ruteo, ¿verdad? Este pastel es el que nosotros encontramos normalmente en todas las tiendas de barrio, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar trabajando una receta en base a harina normal, ¿sí? Para que usted en casita, en su panadería... Si hay alguna persona que va a estar trabajando el proceso juntamente conmigo desde su casita o desde su panadería y tiene alguna duda, algún comentario que hacernos, por favor, es siempre bienvenido. Ahí lo puede hacer en nuestra... por medio del chat, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a estar ahí respondiendo lo más antes posible en vivo también, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a arrancar. El pastel, bueno, va a llevar lo que es harina, ¿verdad? No es harina normal, harina suave, huevo, leche en polvo, polvo para hornear, azúcar, agua, grasas, que en este caso vamos a estar utilizando dos, la manteca vegetal y la margarina industrial. Si usted en su panadería o en su casita tiene alguna margarina especial para batidos, lo puede utilizar, ¿verdad? Es mucho mejor todavía que una margarina industrial. Bueno, entonces, esos son los ingredientes que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a pasar ahorita con Oscar para ver los porcentajes y cantidades de ingredientes que vamos a estar utilizando. Adelante. Ok, gracias, Ame. Sí, como ya había nos comentado, ¿verdad? Esta receta que vamos a elaborar hoy es la típica. No va a haber tienda de barrio que nosotros conozcamos donde no va a haber este tipo de pastelito, ¿verdad? Este tipo de pastelito se le llama derroteo porque las características de este pastel es de un tiempo largo de vida. Entonces, para nuestra receta vamos a necesitar, como ya lo dijo Abner, harina gallo azul, una harina suave. Vamos a utilizar un 100%, en este caso vamos a trabajar con dos libras y media de harina. Vamos a trabajar con margarina industrial, un 25%, eso me equivale a 10 onzas. Manteca, con un 25% también, eso me equivale también a 10 onzas. Vamos a utilizar un 60% de huevo. Voy a utilizar una libra, 8 onzas de agua, un 30%. Voy a utilizar 12 onzas de leche en polvo, un 3%. Voy a utilizar 1.2 onzas y polvo de hornear, un 3.5% que eso me equivale a 1.4 onzas. En este caso nosotros lo vamos a saborizar con sabor vainilla. Pero si ustedes en su casa o en su negocio quisieran hacerlo con otro sabor, ya sea de naranja, ya sea de mantequilla, lo pueden hacer. Solo vamos a sustituir el sabor. ¿Por qué no les damos un porcentaje directo en esta formulación? Porque como ya se los habíamos comentado anteriormente, nosotros siempre mantenemos el sabor a una característica, al gusto de cada uno. Porque si nosotros damos un porcentaje puede ser que sea muy excesivo para ustedes o sea muy pobre. Por eso siempre va a ir al gusto. Bueno, entonces vamos a arrancar con Abner, ya con el proceso. Entonces, por favor, Abner. Ok, claro que sí, muchas gracias, Oscar. Bueno, hasta de último vamos a ver el ejercicio de los costos para ver, para que ustedes vean, ¿verdad? El costo de este producto, el costo por porción de pastelito. Y en base a ello poder ver a qué precio pueden los dar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Vamos a hacer un batido tradicional base de harina. Y, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a hacer? Bueno, el proceso es el siguiente. Vamos a agregar lo que es azúcar normal. Vamos a agregar todo el azúcar normal. Y luego vamos a agregar lo que es nuestras grasas, que sería manteca vegetal y margarina industrial o margarina especial para batidos, si tuvieran. Aprovechando, tienen una pregunta. Me dicen si pueden utilizar la margarina de barrita, la comercial que encontramos en las tiendas. Sí, claro que sí, la pueden utilizar. Únicamente recordándoles que la variedad de margarinas que hay, la diferencia que tienen es la suavidad, ¿verdad? Entonces, la margarina de barrita, la que venden en la tienda de barrio, es bastante aguadita, ¿verdad? Al igual que una margarina especial para batidos. Así que habría que tomar en cuenta eso. Y la margarina industrial, que es la que compramos en cajas grandes, esa margarina es un poquito más dura, ¿verdad? Entonces, habría que cremar un poquito más, ¿verdad? El tiempo de cremado va a ser un poquito más largo. Así que, esas son las diferencias entre las margarinas, entre las grasas que vamos a estar utilizando el día de hoy. Y para acelerar un poquito lo que es el cremado del azúcar con las grasas, vamos a agregarle una cantidad pequeña de huevo. De la misma cantidad de la receta, vamos a agregarle un poquito. Ambre, nos surge una pregunta. Nos pregunta Ofelia Sánchez. Si en una receta llevamos bicarbonato y polvo de hornear, ¿se puede sustituir el bicarbonato por polvo de hornear? Ahora, sí, claro que sí. Recuérdense que la receta que lleva polvo para hornear y bicarbonato de sodio es porque quizás le estamos agregando un peso bastante alto, ¿verdad? Ya sea en humedad o ya sea en otro producto, como por ejemplo algún pastel de zanahoria, ¿verdad? Que le estamos agregando mucha más humedad en base a la ralladura de zanahoria. O un pan de banano, ¿verdad? Que le estamos agregando banano. Entonces, a este tipo de productos, sí hay necesidad de echarles los dos ingredientes, que serían bicarbonato de sodio y polvo para hornear. En este caso, únicamente vamos a estar utilizando polvo para hornear. Bueno, vamos a empezar con el procedimiento y el procedimiento es el siguiente. Vamos a batir por 30 segundos máximo en velocidad baja, únicamente para que se integren las grasas con el azúcar y luego vamos a subir a velocidad media por un aproximado de 5 o 6 minutos más o menos. El tiempo va a variar dependiendo de la forma en que usted lo vaya a trabajar. Si usted la va a trabajar con una batidora, pero su batidora es mucho más lenta que esta, pueda que el cremado le lleve más tiempo. O si lo va a hacer usted de forma manual, de igual forma va a llevar un poquito más de tiempo porque el cremado usted lo va a realizar con sus manos, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias. Vamos a empezar entonces. Aprovechando que estamos en el cremado, vamos a empezar a mandar saludos gracias a esas 287 personas que ya nos están viendo, ¿verdad? Un saludo para Ruth López, para Ofelia Sánchez, Laura Morales, Miriam Figueroa, Marlin Isabel, Carolina Morales, Jennifer López, Jota Cristal, Eni Conreras, Miriam del Carmen, también Adelmi Arrazola. Y un saludo también para las personas que nos están viendo fuera de nuestro país, ¿verdad? Un saludo para Costa Rica, para El Salvador, para la República Dominicana. Entonces, vamos a seguir con el batido. Ok, si se dan cuenta, no estoy manejando yo un tipo de timer, ¿verdad? Para tomar tiempo en el batido, el batido lo voy a llevar de forma visual únicamente y es lo que usted también debería de hacer, ¿verdad? Si nosotros le damos un tiempo estimado de cremado y si usted en su casita no crema bien, entonces ya nos va a echar la culpa, ¿verdad? Entonces, no es así, ¿verdad? El cremado lo vamos a hacer de forma visual para que ustedes puedan ver cómo es el proceso del cremado, el tiempo aproximado más o menos en un tipo de batidora como esta. En lo que seguimos batiendo, muchas personas me están pidiendo que enfoquemos de nuevo la receta completa para que le tomen una captura. Entonces, vamos a enfocar la receta completa para que tengan la captura. De igual manera, en nuestra página de Facebook está la receta posteada. Y como lo hemos hecho en todas las transmisiones, se va a compartir la receta tanto de harina normal como la formulación base premezcla. Recordémonos que nosotros trabajamos siempre de dos formas. Cuando trabajamos productos base premezcla, vamos a postear siempre nuestra formulación base harina. Y en este caso que estamos trabajando base harina, vamos a postear también nuestra receta base premezcla, ¿ok? Yo creo que una duda, me están preguntando si podemos agregar la margarina y la manteca fundida. No, en este caso lo que queremos es incorporar aire, ¿verdad? Y esta incorporación de aire lo vamos a hacer mediante el cremado. Así que es mucho mejor, bueno, no se recomienda que las grasas se fundan y luego lo vayamos a disolver entre la receta, ¿verdad? Porque entonces no vamos a integrar aire. Entonces, el cremado es, el proceso de cremado es lo que nos va a dar la incorporación de aire para nuestro batido. Y es lo que nos va a ayudar también a que crezca. Nos surge otra pregunta, Amel, de Dora Rodríguez. ¿Por qué a este producto se le llama de ruta? ¿Por qué las características del producto me imagino que le dan este nombre, ¿verdad, Amel? Ok, claro que sí, bueno, empezando, este es un producto bastante comercial, ¿verdad? Si usted puede ver este pastelito en la tienda de barrio, el precio es bastante económico, ¿verdad? O sea, es accesible para todo tipo de gente. Entonces, es por eso que le llaman pastel de ruta, porque es un pastel que se va a rutear en todas las tiendas, ¿verdad? En Guatemala, en la mayoría de tiendas de barrio vamos a encontrar un pastelito de estos, ¿verdad? Entonces, es por ello que se le llama pastel de ruta, porque es para rutear. En lo que se crema bien, lo que es las grasas y el azúcar, vamos a agregarle el polvo para hornear y la leche en polvo a nuestra harina. Amel, nos hice otra pregunta. Nos preguntan que si en la costa lleva el mismo porcentaje de polvo a hornear o va a haber un aumento en el polvo a hornear. No, yo diría que va a ser el mismo. Yo creería que es el mismo, a menos que sea en el occidente. En el occidente, la mayoría de panaderías trabajan sin polvo para hornear, ¿verdad? En el occidente, la mayor parte de panadería lo que hace es que únicamente trabajan en el cremado, ¿verdad? Incorporan el aire en el cremado y ya no le echan polvo para hornear, ¿verdad? Entonces, no cambiaría nada en el caso de la costa. Lo que habría que ver únicamente en la costa es la temperatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las grasas van a estar casi que fundidas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. En la costa, lo que les podría recomendar es refrigerar previo una hora antes de empezar el cremado lo que es nuestras grasas para que el proceso cremado sea uniforme. Como ustedes pueden darse cuenta, va cambiando ligeramente el color de nuestro cremado. Estaba un poquito amarillito y ahorita se va opacando un poquito, ¿verdad? Mientras más blanco se va poniendo nuestro cremado, eso quiere decir que vamos incorporando bastante aire, ¿verdad? Entonces, eso es el punto, ¿verdad? Que nuestro batido, que nuestro cremado vaya poniéndose así blanquito, en forma como que fuera de crema. Sí, aquí hay una persona que nos dice que nunca ha visto este tipo de pasteles, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, creo que tanto nosotros aquí como ustedes en su casa, creo que tienen bajos recuerdos cuando uno iba a la tienda y miraba los pastelitos con la crema rosada, con una línea de glacé rojo o a la par de las champurradas y todo esto, ¿verdad? Esto, como dice Amner, es un producto que se ve mucho en las tiendas, en las tiendas de barrio, que su costo del producto es muy barato y por eso es que nosotros lo agarramos para rutear. Por eso se le llama de esta forma, ¿verdad? Un saludo para las personas, ¿verdad? Para Claudia Barrera, para Don Jorge Somercan, para Patti Monzón, para Victoria Valiente, Dora Rodríguez, Leticia Silvestre, Sandra Ninet, para Indy Gómez, Marisol Díaz, para Roberto Murayes, para Doña Vitalina Vásquez, Judiel Vásquez, Yaqui Catica, Angélica Juárez, para María Rodríguez, desde República Dominicana, también para Chisly Aldana, Sarita Ochoy, Mili Orellana y Mari Armas. Vamos a retomar otra vez la receta para que veamos y retomemos los porcentajes, ¿verdad? Como ya se los había nos comentado, estamos trabajando con una harina suave, estamos trabajando con una harina suave gallo azul. Si en su caso no tuvieran una harina suave gallo azul y si tuvieran sol suave, se puede hacer también con este tipo de harina. Vamos a trabajar un 100% de harina, 2 libras, punto 8 onzas, de margarina industrial un 25%, 10 onzas, de manteca un 25%, 10 onzas también, huevo un 60%, para esto voy a utilizar una libra, 8 onzas, agua un 30%, sería 12 onzas, leche en polvo un 3%, sería 1.2 onzas, polvo de hornear un 3.5% y para esto vamos a utilizar 1.4 onzas. Como les repito, en este caso estamos utilizando sabor vainilla. Si ustedes quisieran cambiar el sabor vainilla por un sabor naranja, por un sabor mantequilla o el que ustedes quisieran, se puede hacer, ¿ok? Entonces pasemos con hambre, creo que ya va por la mitad del cremado. Ok, sí, aquí como pueden observar, ya el colorcito cambió, ¿verdad? Ya no es amarillo, sino que ahorita ya se ve como que fuera más blanco que amarillo, ¿verdad? Entonces, ese es el principal, la principal forma de ver un cremado, ¿verdad? Que ya vamos adelantados, en este caso vemos el color, que ya está el colorcito más blanco que amarillo, entonces eso quiere decir que ya le podemos incorporar lo que es el huevo. Entonces, el huevo lo vamos a incorporar de una vez ahorita. Ok, y vamos a empezar a batir en velocidad baja, únicamente para que se incorpore lo que es el huevo. Luego vamos a subirle la velocidad a nuestra batidora, la velocidad media, y vamos a batir aproximadamente por dos minutos más. Entonces, ahí poco a poco se van a ir dando cuenta que el cremado se va a poner todavía mucho más blanco, ¿verdad? Y nos va a dar la sensación como que fuera un queso crema, ¿verdad? Así, bien suavecito. Tenemos una pregunta, Amel, de Ruth Cabrera. Nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre este pastel y la receta de igual de pastel de ruta, pero va a ser premezla? Creo que uno de los puntos más importantes que tocar aquí es el tiempo de batido. Si nosotros lo estuviéramos haciendo con premezcla cuatro minutos, y ya tenemos nuestro pastel listo para entregador. En cambio, si se dan cuenta, en este caso estamos cremando, ya nos lleva por lo menos cinco o siete minutos, y todavía va a llevar unos cinco minutos más para que tenga un cremado al 100%. Es correcto, Oscar. Esa es una de las ventajas que nos ofrece el utilizar premezclas, ¿verdad? Que ahorita con este batido los vamos a hacer aproximadamente de 12 a 15 minutos de batido. Hay batidos que se van a hacer todavía mucho más tiempo, ¿verdad? Como por ejemplo el tip que les di de agregar un poquito de huevo a la grasa y el azúcar, eso me aceleró un poquito el cremado. Si yo no hago este proceso, entonces mi cremado va a hacerse en más tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de 10 a 12 minutos. Entonces, esa es una de las ventajas, ¿verdad? Ese tip que les di, por favor, pónganlo en práctica. Le agregan un poquitillo de huevo antes de iniciar a batir, y este huevo nos va a ayudar a cremar mucho más rápido. Entonces, ahí vamos a cortar el tiempo de cremado. Pero eso sí, como bien lo decía Oscar, el uso de las premezclas, una de las ventajas muy importantes que nos da es eso, ¿verdad? Que un batido lo vamos a tener en cuatro o cinco minutos, y ya al molde y de una vez al horno. En cambio, con harina normal estamos hablando de un batido de 12 a 15 minutos, y hay veces que hasta más tiempo. Y algo importante también es saber cuando nuestra grasa ya llegó al punto de cremado, ¿verdad? Algo que le decía a Abner con respecto al cremado. Si nosotros tenemos un muy buen cremado, vamos a obtener un pastel esponjoso, muy buen volumen y su sabor característico, ¿verdad? Entonces, ese es un pequeño detalle comparado con las premezclas, ¿verdad? Todos los productos son muy buenos, solo que con esto hay que tener un buen ojo para ver si nuestro cremado ya llegó al punto. Uno de los secretos que decía Abner es que va a cambiar de color. Cuando estamos cremando tiene un color amarillo, conforme va incorporando aire, se va poniendo más blanquísimo. Con los hitos así muy agradables, ¿verdad? Y ahí vamos viendo el cremado. En el cremado incorporamos aire, y en este punto de cremado nosotros incorporamos la mayor cantidad de aire para obtener un pastel suave y esponjoso. Si nosotros acá no hacemos bien el cremado, corremos el riesgo que nuestro pastelito quede un poquito bajito de volumen y aparte que la miga se nos volona un poco, ¿verdad? Entonces, este punto de acá que estás explicando, Abner, es un detalle bien, bien importante, ¿verdad? Nos preguntan, Abner, si podemos sustituir la margarina por completamente manteca. Si lo puede hacer, la verdad si lo puede hacer, únicamente que el cremado le va a tardar un poquito más, ¿verdad? Esa es una de las ventajas con la margarina. Aparte de ello, la margarina lo que nos aporta es también un ligero sabor, ¿verdad? Entonces, la manteca, si se pueden dar cuenta, la manteca es neutra, en color, en sabor, en todo, ¿verdad? Entonces, utilizando margarina también le estamos aportando un poco de sabor a nuestro batido. Pero si usted lo quiere hacer únicamente con manteca vegetal, claro que sí, lo puede hacer. Bueno, acá por favor, le vamos a pedir ahí a producción que nos pueda ahí enfocar bien la textura de nuestro cremado. Si se pueden dar cuenta, ya parece cremita, ¿verdad? Miren, ese es el punto que nosotros buscamos realmente. Si está así nuestro cremado, eso quiere decir que incorporamos bien lo que es el aire, ¿verdad? Se deshizo todo lo que es el azúcar. Si dejamos grumos de azúcar, ese azúcar se nos va a ir hasta abajo de la bandeja, tiende a pegarse después a la hora de salir del horno o se pega en las paredes del molde, ¿verdad? Entonces, ya es un caos total, ¿verdad? Entonces, este proceso es bastante importante. Y retomando el tema de lo que es las premezclas, he escuchado comentarios que dicen, bueno, no es pastelero o no es repostero aquel, aquella persona que trabaja con premezclas, pero no es así. Realmente, las premezclas han venido a a cortarnos un poquito lo que es el tiempo de producción y aparte de ello, a estandarizar nuestros productos. Porque como bien nos hacía la pregunta de una persona en la costa, ¿qué habría que cambiarle? Bueno, ahí vamos a tenerle que cambiar lo que es las mantecas, las grasas, ¿verdad? Tenemos que refrigerar antes para poder tener un cremado bien, ¿verdad? Entonces, hay que hacer ligeros cambios estando en otras regiones de Guatemala. Utilizando premezcla no va a ser así, ¿verdad? Vamos a trabajar siempre el mismo tiempo de batido, vamos a hornear a la misma temperatura, vamos a conseguir el mismo producto aquí en Quetzaltenango, en San Marcos, en la costa, en todo lugar, utilizando las premezclas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos ha venido a proporcionar las premezclas, ahorrar los trabajos, ¿verdad? Tiempos de mano de obra. Recordemos que no es lo mismo cremar 20 minutos utilizando una batidora, ¿verdad? La energía eléctrica a tener que batir 5 minutos con premezcla. Entonces, ahí nos estamos ahorrando 15 minutos de energía eléctrica, 15 minutos de mano de obra, ¿verdad? Que esos 15 minutos yo bien los puedo invertir en hacer algún otro tipo de producto, ¿verdad? Entonces, para las personas que dicen eso, que no es pastelero, no es repostero, la persona que utiliza premezclas no es así, ¿verdad? Lo que buscamos es estandarizar los productos y ver de qué manera nos ahorramos costos, ¿verdad? Sí, así como dice Abner y nos comparte su opinión, creo que todas las personas que estamos aquí dentro del CDCAP compartimos esa opinión, ¿verdad? Hemos visto muchos comentarios que dicen no es pastelero, no es repostero, la persona que usa premezclas, pero como bien lo explicó Abner, las premezclas tienen muchos beneficios y esos beneficios van a más que todo a nuestros costos, ¿verdad? Según tener un producto estándar, no me van a dejar mentir las personas que han utilizado premezclas, el mismo producto que sale hoy, siguiendo los pasos al pie de la letra, le va a salir mañana, le va a salir entre un mes o le salió hace tres meses. En cambio, si nosotros trabajamos nuestra receta base harina, tenemos que tener bien en cuenta que tenemos que trabajar nuestros porcentajes. Si nosotros trabajamos como antiguamente se hacía, por tres huevos, dos huevos, un huevo, siempre va a haber una variación, puede que hoy salga pequeño, mañana más alto, mañana se sobrepasó del molde, porque no tenemos un estándar, no tenemos un porcentaje y un proceso a respetar. Entonces, el tema de usar premezclas es de mucho beneficio para el tema que ya se había comentado, ¿verdad? Me hacían una pregunta, ¿por qué cuando el batido, cuando hacemos el total de cremado, a mí, tal vez me apoyas en esto, ¿por qué se ve como que estuviera cortado? ¿A qué se debe eso? Bueno, sí, esa es una pregunta muy interesante. Lo que puede suceder es de que no cremamos bien, ¿verdad? Como no hemos cremado bien, luego le dejamos caer lo que es el huevo, y si le agregamos de una vez el agua, lo que vamos a hacer es que vamos a separar esas partes de grasa y del agua, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante seguir el proceso. Así como ahorita ya tenemos el cremado de lo que fue azúcar, margarina y manteca. ¿Qué ingrediente sigue? Bueno, el ingrediente que sigue es los ingredientes en polvo, ¿verdad? Que sería la harina, leche en polvo y polvo para hornear. En base al proceso le vamos a ir respondiendo a esta persona, porque esto es un problema que sí, claro, muchas personas lo tienen, ¿verdad? Que se les puede cortar, ¿verdad? Entonces, aquí ya agregamos lo que es la harina. Sí, como decía, las apariencias de que un cremado se vea como cortado es porque no tuvimos una emulsión justa o necesaria en nuestras grasas y harina. A la hora de integrar un ingrediente líquido, ya sea huevo o agua, lo que va a hacer es separar esas grasas porque, como sabemos, el agua y la grasa no se van a unir. Tiene que haber una emulsión para que estos dos ingredientes se unan. La emulsión, para vernos un término más técnico es que vamos a separar las moléculas de grasa, ¿sí? Puede ser que sea triglicerio o monoglicerio. Cuando hablamos de tres es porque tiene tres moléculas de grasa y cuando hablamos de monoglicerio es porque tiene dos moléculas de grasa. Cuando nosotros cremamos y emulsionamos la grasa, lo que vamos a hacer es, de esas tres, agregar una molécula de aire. Entonces, ahí es donde ya estamos emulsionando nuestras grasas. A la hora de emulsionar no vamos a tener ningún problema al agregar agua o ya sea huevo y eso va a evitar a que salga nuestro batido como que estuviera cortado como ya nos habían comentado ahí. Creo que a todo mundo nos ha pasado esto. A todo mundo nos ha pasado que se haya como cortado pero eso se debe a la falta de batido. Así es como pueden ver perdón Carlos ahorita como pueden ver yo agregué la harina y ya estoy batiendo ¿verdad? Y lo que nos hace falta es el agua. El agua la vamos a dejar siempre hasta de último ¿por qué? Porque si la agregamos en un principio pasa lo que esta persona nos estaba preguntando ¿verdad? Que se puede ver así entrecortado y todo pero es por eso las grasas no se pueden unificar del todo bien con el agua así que el agua la vamos a dejar hasta de último porque lo que queremos únicamente es integrar ¿verdad? Entonces ese proceso es muy importante para poder evitar este tipo de problemas que la persona nos estaba preguntando por ahí. Carlos nos querías agregar ahí algo. Sí bueno también son muchos factores ¿verdad? Algo que comentaban ahí los compañeros también es la grasa que nosotros vamos a utilizar acá Amner les enseñó este proceso muy bueno y también al principio les decía de que utilicen una margarina especialmente para batidos cuando hablamos de margarina para batidos ya viene se puede decir que nos ayuda mejor en el proceso del cremado si nosotros usamos una margarina industrial el tiempo de cremado acá si nos llevamos cuatro minutos es mucho mayor ¿verdad? el tiempo de cremado entonces bien importante eso ¿verdad? la aplicación del huevo como lo decía Amner el huevo es un emulsificante natural que nosotros ponemos a batir lo que es el huevo y empieza a incorporar aire ¿verdad? entonces nos ayuda en el cremado pero en menores cantidades porque si nos vamos a caer todo el huevo de golpe al cremado pasa esa separación entonces ese es otro detalle usted en casa si tiene una separación analice si usted pone de golpe el huevo lo que nosotros recomendamos como lo hizo Amner ir colocando huevo y ir cremando ¿verdad? vemos que ya se desapareció y ya incorporó ahí ponemos otra pequeña cantidad vamos a obtener un buen cremado si lo dejamos caer de un golpe pasa eso ¿verdad? que se separa la grasa tenemos esa separación de grasa ¿verdad? que no se incorpora los ingredientes muy bien ese era lo que yo quería aportar que posiblemente le puede funcionar en casita ¿verdad? gracias Carlos bueno vamos a dejar por último el agua y ahorita se la vamos a integrar ya batimos lo que es la harina ya incorporamos la harina los ingredientes en polvo ¿verdad? ya nuestro batido y lo último que queda es agregarle el agua y se la vamos a agregar así en poco ¿verdad? bueno entonces también para recordarles la harina que estamos utilizando el día de hoy sería nuestra harina gallo azul ¿verdad? especialmente para este tipo de productos como batidos una gran gama de productos panes especiales enriquecidos aplican por ejemplo un pan de queso un pan dulce un pan de yemas toda la variedad de panes enriquecidos y de la misma forma lo que es el batido en esta ocasión estamos trabajando este batido que es un pastel de ruta ¿verdad? en cierto punto con nuestra harina gallo azul también puede trabajar toda la línea de batidos que son magdalenas cepelín cubiletos tortas de pasteles ambiente ¿verdad? con esta harina tenemos esos grandes beneficios del nivel de proteína obtenemos un buen desarrollo en el producto ¿verdad? y aparte de eso pues la esponjosidad que nos da ¿verdad? siempre bien importante que nuestras recetas nos sigamos tal y cual está para que nuestra calidad siempre se mantenga ¿verdad? entonces recordando siempre que la harina que estamos utilizando es nuestra harina gallo azul ¿correcto? bueno estamos ya por finalizar lo que es el proceso de batido en nuestro batido ahí si nos pueden enfocar lo que es en la mezcla pueden observar es una mezcla que no se cortó no se ve como cortada como leche cortada ¿verdad? ¿si? bueno ahí estamos ya mi batido ya lo tengo listo ¿verdad? entonces como se pueden dar cuenta ¿si? es un batido con buena consistencia ¿verdad? no es muy fluido ¿verdad? entonces eso es lo que nosotros buscamos ¿verdad? ¿si? muy bien nos preguntan si el agua que estamos incorporando ¿a qué temperatura estás? ¿tiene que ser fría caliente o a temperatura ambiente? no tiene que estar a temperatura ambiente recordemos si le agregamos agua fría lo que vamos a hacer es que vamos a solidificar las grasas ¿verdad? o sea las vamos a endurecer entonces ahí vamos a retrasar el proceso de cremado si es agua caliente la que le agregamos vamos a derretir las grasas ¿verdad? y ya no vamos a incorporar aire entonces tiene que ser agua a temperatura ambiente nos preguntan si esta receta la podemos utilizar ya sea para cepelines para magdalenas y cubiletes si podemos utilizar esta misma mezcla para esos productos si claro bueno pueden utilizarla únicamente para lo que es magdalena para cepelin no se lo recomiendo ¿por qué? porque esta es una mezcla que por la cantidad de azúcar que lleva no crece demasiado o sea no nos va a salir o no nos va a reventar así como un cepelin o como un cubilete ¿verdad? si se la recomiendo únicamente para magdalena nada más no para cepelines porque en un cepelin lo que buscamos es que revienten que se levanten del centro ¿verdad? y nosotros aquí lo que buscamos es de que crezca pero que crezca de una manera uniforme pareja ¿verdad? o sea no revienta ni nada entonces para magdalena si puede funcionar para cepelin ok vamos a pasar nuevamente a la formulación me la están pidiendo muchas personas ¿por qué se le llama pastel de ruta? como se les había explicado al inicio se le llama así porque este producto lo utilizan mucho para ruteo para ir distribuyendo a tiendas de barrio entonces a este tipo de distribución se le llama ruteo entonces por eso es que se le llama pastel de ruta estamos utilizando un 100% de harina suave gallo azul puede ser gallo azul o suave azul ¿si? un 100% 2 libras .8 onzas margarina industrial un 25% eso me equivale a 10 onzas manteca un 25% otras 10 onzas de manteca huevo un 60% una libra .8 onzas agua un 30% 12 onzas leche en polvo un 3% 1.2 onzas polvo de hornear 3.5% 1.4 onzas sabor a criterio de cada uno ¿verdad? otra de las preguntas que más nos están preguntando es si podemos sustituir la margarina por manteca lo podemos sustituir sin ningún inconveniente y su porcentaje sería utilizarlo completo sumamos la margarina y la manteca y ya solo utilizaríamos un 50% de manteca en este y si ese fuera el caso vamos a utilizar 20 onzas si nosotros queremos sustituir la manteca por margarina hacemos el mismo el mismo proceso quitamos la manteca y ya colocamos un 50% de margarina ¿de acuerdo? de igual manera si ustedes quisieran enriquecer esta formulación ya sea sustituyendo el agua por leche lo pueden hacer entonces todos estos yo siempre lo digo y siempre lo he dicho cuando he estado dando cursos las recetas que nosotros damos no están escritas en piedra si ustedes quieren hacerle algún tipo de movimiento o agregarle ya sea un ingrediente más lo pueden hacer si lo único que tengan en cuenta que el producto no va a ser similar a lo que nosotros estamos haciendo aquí si ustedes ya le cambian el agua por leche van a tener un mejor sabor si ustedes ya le quitan el sabor vainilla le agregan canela jengibre algún tipo de especies le va a dar un toque mejor ¿verdad? estas modificaciones nosotros las hacemos para darle el toque a nuestro producto yo siempre había recomendado que si nosotros tenemos una formulación base nosotros busquemos como tal darle un toque personal a nuestro producto porque si nosotros nos basamos en la misma fórmula puede ser que dos o tres cuadras están haciendo el mismo producto o hasta la misma persona de la pared está haciendo el mismo producto entonces nosotros podemos modificar o podemos darle nuestro toque personal a cada receta ¿ok? entonces pasamos con Arne nuevamente ok, si claro que si bueno aquí ya tenemos lo que son nuestras bandejas las bandejas que estamos utilizando es una media bandeja panadera ¿verdad? la medición de esta bandeja es de 30 centímetros por 40 centímetros y a esta bandeja le vamos a agregar 55 osas de batido eso es lo que vamos a estar agregando a nuestra bandeja y bueno con la ayuda de un raspador vamos a ir estirando nuestra nuestra mezcla a modo de que la hagamos uniformemente dentro de la bandeja vamos a ir estirando toda la mezcla primero y luego vamos a ir emparejando ¿si? bueno ¿cómo es que lo vamos a emparejar? bueno con el raspador aquí en la esquina vamos a jalar aquí así manteniendo siempre la postura ¿ok? ¿ok? fácil ¿saben? y listo ahí tenemos ya nuestro batido en la bandeja ¿ok? esa forma es la manera correcta para poder estirar mi mezcla si como pueden darse cuenta el tema de utilizar utensilios que me beneficien a que sea mucho más fácil los procesos me va a ayudar a que todo sea mucho más fácil ¿verdad? como lo hizo AME con la medida con la ayuda de un raspador alisamos completamente nuestro batido una de las cosas que también hace mucha gente y creo que es una mala práctica es somatar las bandejas para que se acomode de una forma anivelada el batido déjenme decirles que esta práctica que hacemos o que se hace es una mala práctica porque a la hora de nosotros somatar nuestro moldo nuestra bandeja lo que estamos haciendo es elevar a la parte superior de nuestro pastel o de nuestra plancha en este caso las burbujas de aire cuando entre al horno va a crecer un mínimo no va a crecer el tamaño que debería de ser ¿por qué? porque si yo somato esas burbujas va a ser mucho más fácil que salgan de mi pastel ¿verdad? pero si yo no los somato esas burbujas van a ir empujando mi pastel y va a hacer que crezca de una manera deseada mi pastel entonces a la hora de somatar estamos haciendo una mala práctica y creo que eso nos va a ayudar bastante porque también yo yo he visto muchos comentarios que dicen que se les baja el pastel o que no les creció como debía pero es por lo mismo porque somatamos nuestro molde o nuestras bandejas antes de entrar al horno ¿ok? pasamos con Amner y vamos a meter a... ok, si, claro que si vamos a empezar a hornear ya vamos a meter nuestras bandejitas al horno si, las bandejas antes de agregar nuestro batido estaban previamente engrasadas adicional de la grasa que tenemos en la parte de la bandeja le agregamos una tira de papel para afinado o papel mantequilla para que nos ayude a la hora de desmoldar si, para las personas que nos preguntaron creo que se nos pasó ese... ese... ese tema sí, claro, claro si, la bandeja iba engrasada bueno, agarramos la bandeja engrasamos encima de esa grasa le ponemos papel para afinado y encima del papel para afinado un poquito más de grasa ¿verdad? eso nos va a ayudar para que la... el desmoldado sea bastante fácil y no se nos vaya a pegar y se nos vaya a quedar partes del bizcocho en la bandeja ah, pues, solo perdón ¿nos puede repetir cuántas onzas se le agregó a la bandeja y de qué medida es la bandeja? sí, claro la medida de la bandeja es de 30 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo es una media bandeja panadera la bandeja panadera es de las grandes ¿verdad? esta es la mitad prácticamente ¿verdad? de 40 por... de 30 por 40 y el peso que le echamos a esta bandeja fue de 55 onzas de batido vamos a estar horneando a una temperatura de 170 grados centígrados vamos a ponerle 30 minutos primero y luego le vamos a agregar 5 minutos más para que sea un total de 35 minutos vamos a pasar ahora lo que es el proceso de la crema así que vamos a utilizar 5 ingredientes para esta crema vamos a utilizar lo que es azúcar glas manteca vegetal margarina industrial ¿verdad? margarina industrial o margarina para batidos agua y esencia de vainilla estos son los 5 ingredientes que vamos a estar utilizando Oscar por favor nos das las cantidades por ahí si claro vean si se pueden dar cuenta nosotros ya les dimos del punto de harina hasta el sabor vainilla que es nuestro bizcocho ahora de azúcar glas para agua va a ser la crema o el betún que vamos a hacer para decorar nuestro pastel entonces de azúcar glas vamos a tener un 100% vamos a utilizar 2 libras de manteca un 60% vamos a utilizar una libra 3 onzas punto 2 de margarina vamos a utilizar un 20% nos va a equivaler a 6.4 onzas y de agua un 5% que en onzas sería 1.6 de igual manera si tienen alguna duda con el tema de proceso de formulación tanto de bizcocho como del betún nuestras recetas están posteadas en nuestra página de Facebook ahí tenemos toda nuestra receta tal como está aquí y también nuestros procesos si a ustedes les quedó una duda a que horas ingresar al agua en el batido a que horas ingresó el huevo a esta estructurada nuestra receta paso a paso de como elaborar nuestros productos ok entonces pasamos con Ander para hacer el betún si claro que si Oscar bueno como bien lo decía Oscar nuestro video queda todavía grabado por algunos días más en nuestra página de Facebook pero ya todos los cursos que hemos venido dando hasta la semana pasada ya todos estos cursos se encuentran dentro de nuestro canal de YouTube como CDK Guatemala puede ahí visitarnos puede ahí entrar a la plataforma verdad y puede ver todos estos cursos que hemos venido dando y aparte de ello otros cursos verdad o algunos tips para lo que es la elaboración de pasteles bueno vamos a proseguir con lo que es la crema y a esta le vamos a agregar lo que es el azúcar glass vamos a agregársela toda luego agregamos lo que es la manteca vegetal agregamos margarina industrial o margarina para batidos la margarina es opcional si usted quiere hacerlo únicamente con manteca vegetal claro que si lo puede hacer verdad y aquí por último el agua la cantidad de agua y lo que es esencia de vainilla solo hablar de perdón creo que nuestra receta porque lo estaba viendo yo ahorita con los comentarios no pusimos la azúcar perdón por este error que tuvimos pero de azúcar es un 70% para eso vamos a utilizar una libra 12 onzas una libra 12 onzas para nuestra formulación de batido de igual manera como les digo la receta como correcta está en nuestra página de facebook ahí la pueden ver al finalizar nuestra transmisión y pueden hasta descargar la imagen de igual manera si ustedes tuvieran alguna duda o alguna pregunta también les vamos a dar el número directamente de whatsapp de aquí del cdcap para solucionar las dudas que tengan ok y mil perdón por no poner nuestra azúcar en la receta aquí en la pizarra pero como les repito en la página de facebook si está nuestra receta correcta ok ok bueno ya tenemos acá en la batidora lo que es los ingredientes que agregamos son los únicos ingredientes que vamos a utilizar en esta receta adicional vamos a estar utilizando un colorante pero es para una pequeña parte verdad nada más para hacer los adornos en el pastel vamos a empezar a mezclar en velocidad baja en velocidad baja únicamente para que integren los ingredientes ya integrados los ingredientes le subimos velocidad a una velocidad alta para ir cremando verdad también lo que queremos es incorporar un poquito de aire en esta mezcla para que sea un tipo crema verdad para las personas que utilizan nuestro frosty por favor ahí carlos si nos podrías apoyar en brindarles ahí la receta a los clientes que utilizan nuestro frosty de blanca nieve por favor bueno el frosty es igual una cobertura para pasteles ambiente aplica tanto como para el producto que estamos trabajando el día de hoy también para decoraciones de pasteles ya con diversas figuras por ejemplo flores ciertos diseños que nosotros querramos trabajar el frosty es especialmente para decorar lo que son pasteles ambiente no frío entonces yo les voy a brindar dos recetas si gustan pueden anotarlo para poder dictarles estas recetas la receta va a ser un frosty para forrar el pastel y otro otra receta de frosty para ya hacer diseños el frosty que utilizamos para forrar un pastel es más suave la otra receta es para hacer los diseños queda un poquito más consistente para que no se nos vaya a caer ya sea la flor o el diseño que nosotros querramos trabajar verdad es bien fácil fácil rápido y práctico trabajar con el frosty la receta sería la siguiente esta receta es para lo que es el forrado de un pastel necesitamos lo que es una libra de frosty blanca nieves molinos modernos también tenemos la presentación de chocolate esta receta aplica tanto para frosty blanca nieves y de chocolate entonces una libra de frosty de blanca nieves o chocolate molinos modernos y aplicamos lo que son 12 onzas de manteca vegetal este sería para la cobertura de nuestro pastel ya para hacer diseño sería esta otra receta que sería una libra de frosty y vamos a utilizar lo que es media libra de manteca vegetal podemos también combinar margarina pero aplica más en la de chocolate ¿por qué? porque la de blanco nosotros lo que queremos es un color blanco y nosotros le agregamos un tipo de colorante en cambio de la de chocolate podemos aplicar por ejemplo si la receta que les indique para forrar el pastel me dice 12 onzas 6 onzas de margarina y 6 onzas de manteca en la de chocolate entonces nos va a dar o sea como es chocolate se va a intensificar el color en cierto punto si yo lo quiero para hacer colores utilizo simplemente lo que es manteca vegetal ¿verdad? y ya con eso tengo mi receta ahora el procedimiento también es muy fácil coloco lo que es la manteca vegetal lo pongo a cremar por un tiempo aproximado de 2 minutos hasta obtener una consistencia tipo pomada hago la limpieza de tazón le doy otro minuto más en total tenemos ya 3 minutos dejo caer el frosty y le doy un tiempo de mezclado de aproximadamente 2 minutos a 2 minutos y medio más ¿verdad? hasta obtener la consistencia que yo deseo que quede manejable ¿verdad? esa es la formulación que nosotros utilizamos con el frosty igual cualquier duda o algo pues como dijo ahí Oscar vamos a estar brindando el número de teléfono y con todo gusto pues vamos a estarle respondiendo ¿ok? ok bueno vamos a seguir con el batido apague un poquito la máquina para que puedan escuchar bien pero vamos a seguir bueno de esta manera es como lo llevamos ya así que ya tenemos aquí adelantadas dos bases de dos planchitas de batido para ya empezar lo que es la decoración así que sigue con el formador ok aquí tenemos ya dos bandejas ¿verdad? le vamos a quitar lo que es el papel parafinado vamos a quitar vamos a quitar vamos a quitar Gracias, Carlos. Vamos a cremar, repito, nuevamente el procedimiento, lo que es nuestra manteca vegetal, después de eso agregamos el frossi, el frossi es un polvo, lo dejamos caer y obtenemos la consistencia de un turrón. Ese detalle no se los había comentado, que nuestro frossi viene en polvo. Bien importante mencionar que sea de molinos modernos, ya que nuestra formulación es directamente para nuestro frossi de molinos modernos. Ok, gracias, Carlos. Bueno, ya tenemos aquí nuestras dos bandejitas y lo que vamos a hacer es, le vamos a poner su base. Muy bien. Bueno, ya tenemos la primer base de lo que es nuestro bizcocho. Si se pueden dar cuenta, es suavecito, ¿verdad? Es bastante esponjocito, no es un pastel frío para nada, no es un pastel frío, pero es como que si lo fuera, ¿verdad? Por la textura, cómo es que se siente, cómo es que se ve, ¿verdad? Entonces, pero no es para un pastel frío, totalmente es para un pastel ambiente. Bueno, entonces vamos a seguir con el proceso de decoración, ya está nuestra cremita, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, en lo que está nuestra cremita, vamos a empezar a decorar nuestro pastel. Bueno, le vamos a poner de relleno una jaleita de fresa. Esta jalea de fresa, usted la puede adquirir con cualquiera de nuestros distribuidores, ¿verdad? Ellos tienen también todo este tipo de productos, aparte de nuestras harinas y nuestras premezclas. Usted puede agregarle el sabor que usted quiera, le puede echar una jalea de piña, una jalea de manzana, crema pastelera, ¿verdad? O quiere hacer usted una jalea propia, ¿verdad? Una jalea en casita, lo puede hacer también, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Con la ayuda de una espátula, vamos a esparcir lo que es nuestra jalea. Esa es la que va a ayudar a que nuestras dos bases de bizcocho puedan pegarse. Sí, como dice Amner, ustedes le pueden agregar la jalea que ustedes quieran, ya sea mermela, jalea, cajeta, dulce de leche, la crema de chocolate, lo que ustedes quieran. Nos preguntan mucho de qué marcas utilizamos, pero nosotros no aconsejamos marcas. ¿Por qué? Porque por el tema de las marcas, ¿verdad? Entonces nosotros siempre decimos que utilicen lo mejor para ustedes. Eso no quiere decir que vayan a utilizar productos o materias primas de mala calidad, ¿sí? Hay muchas materias primas muy baratas que son de buena calidad y de igual manera hay materias primas de muy buena calidad que son demasiada caras, ¿verdad? Entonces eso se lo dejamos a criterio de ustedes. Entonces, tanto ustedes en su casa o con las personas que ustedes compran, pueden verificar qué tipo de marcas tienen y ahí guiarse con una marca o que les aconseje una marca. Nosotros directamente, como se acaba de mal, no podemos estar aconsejando marcas de jaleas, como de margarinas o algunos otros productos. Nosotros, Molinos Modernos, solo somos una empresa procesadora de trigo. Entonces, lógicamente tenemos distribución de harinas de trigo y también premezclas. Esas son las únicas dos materias primas que nosotros producimos, ¿de acuerdo? De igual manera tenemos el Frosty, como lo dice Carlos, gracias Carlos, tenemos el Frosty, tenemos nuestras premezclas de masas dulces, nuestras harinas suaves duras, extra suaves, harinas especiales para batidos, también tenemos harinas integrales. Entonces, eso es nuestro enfoque de venta, ¿verdad? Ok, bueno, aquí vamos a colocar nuestro, nuestra segunda base de pastel. Ok, vamos a hacer, a ejercer presión para abajo para que se pueda pegar. Nos preguntan que si podemos agregarle una jalea hecha en casa, Abner. Sí, claro, pueden hacer una jalea en casita y esta la pueden utilizar, ¿verdad? No hay ningún problema porque esta jalea no se va a exponer a temperaturas altas, ¿verdad? Entonces, sí, claro, lo pueden hacer. Otra pregunta, Abner, creo que esto es bien importante. ¿Qué pasaría o qué modificaciones haríamos de este bizcocho si lo hacemos de una forma de chocolate? Para comentarles un poquito, como primer punto tendríamos, si quieren pasemos a la formulación para explicarles un poquito mejor. Como primer punto tendríamos que adicionar ya sea cocoa, tienen que adicionar cocoa para que sea de chocolate. Y vamos a hacer una modificación de polvo de hornear. La modificación ya no sería en 3.5, no que sería en 4, porque cuando utilizamos alguna cocoa sabemos que tenemos que aumentar el polvo de hornear o agregarle bicarbonato, ¿verdad? Como ya lo decíamos al inicio, ¿para qué me sirve el bicarbonato? Acuérdense que el bicarbonato lo que me va a ayudar es a potencializar el polvo de hornear, ¿sí? Acuérdense que cuando utilizamos el cocoa, tenemos un producto muy alcalino, entonces tenemos que bajar ese pH para que me dé ese resultado de altura o de crecimiento en el horno, como debería ser. Entonces tenemos que hacer una variación en polvo de hornear, ya no sería un 3.5, lo que sería un 4, y adicionarle alrededor de un 3 a un 5% de cocoa amarga o cocoa oscura. Y de igual manera, saborizarlo con extracto de chocolate o saborizante de chocolate. Esas serían las modificaciones por mi parte. No sé si tiene alguna modificación, Amner, que nos podría apoyar o lo que hagamos solo así. No, no, no. Lo que variaría sería dependiendo del nivel de chocolate que usted lo quiera, ¿verdad? Usted puede ir jugando desde un 3% hasta un 6% de cocoa amarga, ¿verdad? Pero es dependiendo de gustos. Hay que tener mucho cuidado también en cuestión si le agregamos demasiado, lo que vamos a hacer es de que vamos a amargar demasiado el producto. Entonces ya no se va a sentir sabor a chocolate, sino que va a hacerse sentir un sabor así como amargo, ¿verdad? Pero es por tanta cocoa que le podemos estar agregando. Pero el porcentaje que podría estar utilizando sería de un 3% hasta un 6% como máximo. Nos preguntan, Amner, ¿qué diámetro o qué profundidad tiene la media bandeja? Aproximadamente la media bandeja tiene un aproximado de unos 3 a 4 centímetros de profundidad. Si se pueden dar cuenta, en el bizcocho, como lo estamos viendo ahí, tiene alrededor de 4 centímetros de grosor cada plancha. Es correcto. Es un poquito menos de la pulgada de profundidad de la bandejita. Muy bien. Como se pueden dar cuenta también, creo que eso no lo vieron, que emparejaron las orillas, ¿verdad, Amner? Correcto, sí. Pusimos una planchita de pastel, luego rellenamos con jalea de fresa, y hasta encima pusimos la segunda planchita de pastel. Como obviamente nos sobran un poquito de orillitas, y la bandeja no es recta, total para arriba, sino que es así como que algo inclinada, ¿verdad? Entonces, esas orillas sí tenemos que quitárselas, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de un cuchillo de sierra, se las quitamos, toda la orilla, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta, está el pastel así. De esta forma es como se va a estar viendo el pastel, o cada porción de pastel, que usted vaya a sacar. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora lo que es la decoración del pastel, y vamos a echarle lo que es la crema. De esta forma es como me quedó la crema, ¿verdad? Es una crema para pastel ambiente, ¿sí? Pueden observar ahí. Es una crema bastante consistente, ¿vean? Ok. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a bañar nuestro pastel de crema. Vamos a forrar el pastel y vamos a empezar forrando de la parte de arriba. Y luego, con la ayuda de una espátula, vamos a ir cubriendo el pastel. Bueno, la forma correcta en la que vamos a ir esparciendo toda la crema es de esta forma, ¿verdad? Vamos a hacer para allá y luego con la misma espátula acá. Así, empujando para allá y luego regresando. Empujando y regresando, ¿sí? Si se pueden dar cuenta, vamos a empujar y vamos a regresar. Empujar y regresar. O sea, conforme más rápido lo haga, se le va a ir agarrando un poquito más de experiencia, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a ir esparciendo un poquito la crema. Esto más que todo, ya es agarrar práctica, ¿verdad, Amner? Es correcto. Ir agarrando práctica para tener ese manejo en la mano, ¿sí? Cuando uno empieza a tener sus primeros intentos de forrar pastel, van a ver que siempre les va a quedar con una pancita o un lado más alto que el otro, pero a la hora de agarrar esa agilidad, como la estamos viendo con Amner, ya vamos a tener una mejor coordinación y una mejor postura de la espátula de metal, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacerlo mucho más rápido, vamos a tener una mejor integración de crema, ya sea de crema, de betún o de merengue en nuestro pastel. Pero eso se debe a la práctica que nosotros le demos forrando pasteles, ¿verdad? Como pueden darse cuenta, personas que forran pasteles todos los días, que forran de tres hasta diez pasteles, si no es que más, forran un pastel, yo considero, en unos 20, 25 segundos forrado, forrado. Pero eso se debe a la práctica, ¿verdad? Es correcto, así es. Bueno, ya forramos la parte de arriba. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no tenemos todavía ahorita ninguna forma, ¿verdad? No tenemos ahorita ninguna forma de cómo es que va a ir agarrando el pastel, ¿verdad? Pero, poco a poco va a ir tomando la forma que deseamos. Entonces, vamos a ir también agregándole crema a las orillas. Por favor, le voy a pedir ahí a cámaras si se puede pasar por acá a producción, acá de este lado, para que puedan ver la forma en que voy a ir poniéndole crema a los lados. Bueno, entonces, aquí tenemos un poquito de crema todavía, agarramos un poco en la espátula, se la ponemos y hacemos lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Nos preguntan, Amner, si podemos utilizar esta crema para la costa. Sí la pueden utilizar, lo único que tienen que ver mucho la temperatura de las grasas, ¿verdad? Ya esta grasa, bueno, en el caso de allá de la costa, la podrían dejar un poquito dura, ya que por la temperatura se va a ir aguadando un poquito, ¿verdad? Entonces, pero si sienten que está demasiado aguada, demasiado suave, pueden meterla un ratito a la refrigeradora, y para que pueda agarrar la consistencia que necesitamos. Nos preguntan por qué nosotros normalmente no damos nuestras formulaciones, ya sea en casa o en unidades de huevo o cucharadas. Por la sencilla razón, y creo que eso lo compartimos muchas personas aquí en Guatemala, para tener un estimado de costos exactos, y saber cuántas unidades van a salir exactas, nosotros utilizamos porcentajes. Y no me van a dejar mentir, no es lo mismo utilizar un 35% de huevo, un ejemplo, ¿verdad? Un 35% de huevo para un pastel, a utilizar 3 unidades de huevo por libra de harina. ¿Por qué? Porque hoy nos hayan traído huevo pequeño, mañana huevo más grande, entonces sí vamos a tener una variación de producto, si queremos elaborar el mismo producto siempre, ¿verdad? Entonces, si los huevos en este caso serían, si los utilizamos por unidades, si fueran mucho más grandes vamos a tener un producto demasiado alto, o hasta que tenga un rediente como que si fuera un cepelín o un cubilete. Pero si nosotros respetamos nuestros porcentajes, vamos a respetar también a nuestros costos. Y creo que la mayoría de personas que buscan el tema de los negocios es cuidar sus costos, ¿verdad? Entonces, a la hora de utilizar porcentajes se les va a facilitar y van a tener una mejor ganancia y van a tener un mejor control en todo este tema de los costos. Por eso no damos mucho el tema de utilizar tazas, unidades o cucharadas, ¿verdad? Porque siempre va a variar. No es lo mismo, y no me van a dejar mentir, en muchos libros vemos que es una cucharita, una cucharada, una cucharita o algo por el estilo. Pero si lo vemos así, en sí, en sí, lo podemos trabajar mejor en porcentajes, ya sea en unzas, en libras o en gramos, vamos a tener un mejor control. Por eso yo les comparto esto, que nosotros siempre trabajamos con porcentajes para tener un mejor control tanto de formulaciones, tener un estándar de producto y tener también un control en tema de costos. ¿Ok? Entonces seguimos con Abner. Ok, claro que sí. Bueno, ya salieron aquí las planchitas. Si nos pudieran ahí hacer favor de enfocar. Bueno, es una planchita, si se dan cuenta, no es como un cepelín. Si fuera una mezcla para cepelín, hubiese levantado más de aquí del centro y se hubiera agrietado, ¿verdad? Pero no, es una mezcla que por la cantidad de azúcar que lleva, necesitamos que crezca uniforme y a la hora de salir del horno, sea pareja, ¿verdad? Porque es lo que nosotros buscamos para desperdiciar lo menos posible, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta, no desperdiciamos absolutamente nada. La planchita se fue enterita, ¿verdad? Lo único que quitamos fueron las origuitas. Si hacemos otro tipo de receta, ¿verdad? Que lleve menos azúcar, ahí sí, puede ser para un cepelín. Pero en este caso, no. Sería únicamente para magdalena, si usted la quiere usar para magdalena. O para este tipo de pasteles, que sería pastel de ruta. Bueno, vamos a seguir con la decoración. Bueno, acá ya forramos el pastel. No tiene una forma así específica todavía, ¿verdad? Pero con la ayuda de un raspador, le vamos a dar forma, ¿verdad? Entonces vamos a poner nuestro raspador y vamos a ir emparejando. ¿Sí? Vamos a ir emparejando. Con nuestro raspador. Nos preguntan, Amner, si no tengo polvo de hornear, ¿puedo utilizar levadura? Creo que en este caso no podríamos hacer esto, ¿verdad? No, en este caso no, porque no es una receta como que fuera un cubilete, ¿verdad? Si estuviéramos haciendo una receta de un cubilete y no tenemos polvo para hornear, ahí sí podría funcionar solo la levadura, ¿verdad? En este caso no, en este caso sí sería polvo para hornear, nada más. Sí, también acordémonos que este es un punto bien importante. La mayoría de pasteles, de batidos, nuestro leudante va a ser químico, por eso es polvo de hornear. En los panes, el leudante es un leudante natural, que es la levadura. Entonces, utilizar levadura en un pastel no es común. Bueno, no, no, yo he visto una que otra receta que lleva levadura. Como dice Amner, la de cubilete popular es la única que lleva levadura que yo conozco y tal vez haya visto una que otra receta, pero no es lo más ideal. Agregarle levadura, eso únicamente para panes o panes dulces y para batidos de polvo de hornear y con la ayuda de bicarbonato, si fuera el caso, ¿verdad? Correcto, gracias Oscar por el comentario ahí. Ok, vamos a seguir con los saludos, en lo que termina Amner ahí de emparejar el pastel. Un saludo para María de Rivero, Jenny Ruano, Vicky Khan, Aníbal Cholón, Jolly Álvarez, para Dulce Castellanos, Gaby de León, Dalila Pak, Soyla Santizo, Denis Méndez, Carmen Dauque, Evelyn C.G. Miriam Chabac, para también Becky Lara, Josecito Ortiz, para Mayra de Carranza, Julia García, para también Dermi Natareno, para Dora Rodríguez, Carlitos Ramírez, Tomás Atacán, Noxi Lulú, para Raúl Zavala, para Miriam Arujo, y muchas gracias, perdón que no mencione a todos, pero muchas gracias a las 348 personas que nos ven, mañana, el día de mañana, tenemos también un curso en el CEICAP de Quetzaltenango, ¿verdad? ¿Qué curso es que tenemos, Amner? ¿Tal vez me puedes ayudar ahí? Bien, vamos a revisar ahorita, porque no lo tengo ahí a la mente, pero sí, es un curso bastante especial, desde allá de CEICAP, Quetzaltenango, ya nuestros compañeros ya se encuentran ahorita, preparando lo que es el curso para el día de mañana, siempre a la misma hora, 10 de la mañana, por nuestra página de Facebook, como CEICAP Guatemala. Ya tenemos la información, perdón, mañana tenemos en el CEICAP de Quetzaltenango, tenemos a nuestro instructor Eric Dechela, ¿verdad? Con el PAD madrileño, ¿sí? Es una formulación también base harina. Bueno, entonces vamos a pasar nuevamente a los ingredientes, a la formulación, ahorita ya corregí nuestra formulación, ¿verdad? Ya tenemos nuestra azúcar, ya colocamos nuestra azúcar, entonces tenemos como punto número uno, y siempre va a ser nuestro 100%, nuestra harina gavio azul, con un 100%, margarina, un 100%, perdón, de harina un 100%, que equivale a 2.8 onzas, de margarina industrial un 25%, 10 onzas, de manteca también un 25%, 10 onzas también, de huevo un 60%, 1.1 libra con 8 onzas, de agua un 30%, eso me equivale a 12 onzas, de leche en polvo un 3%, 1.2 onzas, de polvo de hornear 3.5%, 1.4 onzas, de azúcar un 70%, 1 libra 12 onzas, del azúcar para la harina es únicamente el batido, del azúcar para el agua es el betún con el que forramos nuestro bizcocho, ¿verdad? Para el betún vamos a utilizar azúcar de glas un 100%, de azúcar de glas un 100%, en este caso utilizamos 2 libras, de manteca un 60%, 1 libra 3 onzas, punto 2, de margarina un 20%, estamos utilizando 6 onzas, punto 4, y de agua estamos utilizando 5%, que sería 1.6 onzas. Les recuerdo, si ustedes quisieran utilizar saborizante para ambas recetas, tanto como el batido, como el betún, lo pueden hacer, ¿qué cantidad? Será el gusto y criterio de cada uno, ¿ok? Pasamos con Amner. Sí, claro, como pueden observar, ya emparejamos bien nuestro pastel, ahorita sí ya tiene forma de una planchita, ¿sí? Ya emparejamos el pastel, y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar ahora a lo que es a tintear, a colorear un poquito de la misma crema, y lo vamos a hacer de un color celestito. Vamos a agregarle colorante y gel, 4 gotitas, y vamos a ir revolviendo. Un saludo para María del Carmen Aguirre, que ahí nos dijo que nunca la mencionaban, nos perdonó, pero como les digo, es muchas personas que nos escriben. También un saludo para Julia García, para Gaby de Leo, Lucrecia Villatoro, Novani Marlín, para J.C. Cristal, para Pasteles de Hipala, dice, que nos están viendo también, para Jorge Somercan. Vean, ahorita mandé a pedir la información, ¿qué días van a estar abiertos el CDK por el tema de las nuevas disposiciones de nuestro presidente, de nuestro gobierno? Creo que van a estar dos días abiertos. Creo que va a ser día martes y día viernes, si no estoy mal, ¿verdad? Correcto, esta semana, tienda CDK va a estar atendiendo el día de hoy hasta las 12 del mediodía, y el día viernes, para las personas que no pueden circular el día de hoy, ¿verdad? Les vamos a dar ahí el día viernes para que puedan venirse a abastecer de nuestros productos. La próxima semana vamos a estar atendiendo los días lunes y martes. Días lunes para los que no pueden salir, ¿verdad? Para los que no pueden salir los días martes, ¿verdad? Y los días martes para los que no pudieron venir el día lunes, ¿verdad? Así que lunes y martes de la próxima semana, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y esta semana, hoy hasta las 12, y el día viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Bueno, aquí tenemos ya nuestra cremita de color celeste, fue colorante en gel lo que utilizamos, ¿verdad? Para que tenga un buen tono, ¿verdad? Si es colorante líquido, va a ser muy difícil que pueda tener este color, ¿por qué? Porque si es un colorante líquido, el líquido va a costar demasiado que pueda integrarse, porque como es grasa, ¿verdad? Entonces vamos a tener el aspecto como que fuera así como entrecortado, ¿verdad? Pero, sí, lo mejor sería colorante en gel. Nos hacen una pregunta, y también nos apoyas un poquito, nos pregunta una persona, ¿podemos hacer el batido directo utilizando algún tipo de emulsificante? Bueno, la verdad, no recuerdo si habrá algún tipo de emulsificante que pueda evitarnos lo que es el proceso cremado, ¿verdad? Pero, lo ideal es que sigan ustedes el proceso tal y como lo estamos haciendo, una. Lo otro es que a la hora que vamos a estar agregándole algún tipo de mejorante, los costos se van a ir elevando poco a poco, ¿verdad? Recuerde que es un pastel bastante comercial, por ende es de que tenemos que cuidar mucho los costos, porque es un pastel bastante barato en el mercado, ¿verdad? Que está aproximadamente de 3 a 5 quetzales en las tiendas, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Si queremos ir agregándoles mejorantes, emulsificantes y todo eso, los costos se nos van a ir elevando poco a poco, ¿verdad? Entonces, tenemos que evitar eso. Así es. Yo creo que esta pregunta viene mucho al tema de los emulsificantes. Los emulsificantes es un ingrediente, es un microingrediente que nosotros utilizamos o utilicen algún tipo de industria para darle suavidad al producto, ¿sí? Como bien lo decía Abner, al utilizar algún tipo de emulsificante o algún mejorante, lo que estamos haciendo en una receta tradicional es ayudarle al tema de suavidad y esponjosidad, pero también lo estamos afectando en el tema de los costos. Acordémonos que estos ingredientes no son tan baratos que se digan, entonces a la hora de utilizar un emulsificante, es cierto, nos puede ayudar en temas de suavidad. En el tema de procesos, ¿nos puede acortar? No, no nos va a acortar porque siempre tenemos que desintegrar la azúcar y la azúcar se va a llevar por lo menos unos 10 minutos en el tema de batido para que se disuelva completamente. Entonces, al agregar un emulsificante, lo único que estamos ganando son temas de suavidad y esponjosidad por la incorporación de aire que se está dando. Por la ayuda del emulsificante me va a ayudar a, como bien lo dice, a emulsificar y a tener más aire integrado, pero también lo estamos afectando en el tema de costos. No estoy, no muy recuerdo los precios que se manejan en el mercado de emulsificantes y mejorantes, pero si no estoy mal el kilo de un mejorante o un emulsificante, no baja de los 60 que sale, sino es que más, ¿verdad? Dependiendo de la marca y de qué casa sea. Pero para responder a este tipo de preguntas, creo que el tema de emulsificantes más que todo, me va a ayudar a darle un poquito de suavidad y esponjosidad a mi producto, en este caso de pastel, ¿verdad? Y también quisiera agregar con respecto a esa preguntita. Si ustedes compran una margarina especialmente para batidos, casi no se les va a cortar porque en sí este especialmente para batidos trae como ciertos aditivos que nos ayudan a que tengamos un buen cremado. Y margarina industrial. Esta margarina industrial es que la normalmente tiende a cortarse un poco porque el proceso de cremado es demasiado largo. Una margarina industrial puede llevar de 15 minutos hasta 25, media hora de cremado. Con esta sí es bien importante saber el punto de cremado o ayudarnos, como decían, con un emulsificante. Nos incrementa el precio al final, ¿verdad? Pero si ustedes compran una margarina X marca y piden que especialmente para batidos, esa sí les va a ayudar porque acá utilizamos una especialmente para batidos, como decía Amner, y sí nos ayuda a obtener como un mejor cremado, ¿verdad? Y bien importante también nuestras harinas. Nuestras harinas también son muy buenas para trabajar esta variedad de productos, ¿verdad? En esta ocasión la harina que estamos utilizando es nuestra harina gallo azul. Repito nuevamente, ¿para qué nos funciona? Nos funciona para panes especiales, por ejemplo, un pan de queso, una chequita, un pan dulce especial, un pan de yemas, quiero una champurradita, mi pastelito como acá, variedad de batidos, Magdalena, Cepelic. Aquí utilizamos nuestra harina que tenemos acá, que lleva por nombre gallo azul. Aquí está una pequeña presentación para que puedan verlo y diferenciarlo en el mercado. Y a la hora de pedirlo, pues siempre decirle, quiero mi harina suave gallo azul molinos modernos, ¿verdad? Así es. Adicionar un poquito más también en el tema de emulsificantes, y ya nos metemos un poquito más en este tema, ¿verdad? Creo que no fuera tan necesario en este caso agregarle emulsificante a un bizcocho. ¿Por qué? Porque tenemos un emulsificante natural en el huevo. Y la mayoría de margarinas y mantecas que tenemos ahorita en el mercado, la mayoría son margarinas emulsificadas, ¿sí? Entonces, agregarle un emulsificante adicional a nuestra receta, creo que sería un poquito, como les había dicho, me va a pegar más en el costo a tener beneficios, ¿verdad? Entonces, si ya mi margarina, ya mi manteca, tiene algún emulsificante como tal, que ya le agregan directamente en la planta de grasas, y aparte tengo una cantidad alta de huevo, que en este caso tenemos un 60%, tenemos un emulsificante natural, que no me va a quitar, ni a poner, si yo le agrego emulsificante, ¿verdad? Como les digo, me va a pegar más en el tema de costos, que va a tener un beneficio, ¿ok? Bueno, seguimos con Ávila, ya está listo para decorar el pastel. Sí, claro que sí, en otro de los casos también, es bueno tener este tipo de tips, como el que les di al principio del cremado, ¿verdad? Que agregamos una cantidad pequeña de huevo, para acelerar el proceso de cremado, que fue aproximadamente de 7 minutos, más o menos, ¿verdad? Pero si nosotros no hacemos este proceso, este pequeño proceso de agregarle unas 2, 3 onzas de huevito, el proceso de cremado va a durar aproximadamente 15 minutos o hasta 20 minutos, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hicimos fue acortar bastante este proceso, y con un simple tip, ¿verdad? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a ir reduciendo lo que es el tiempo de batido, e ir ahorrándonos todo este tipo de inconvenientes. Bueno, entonces, estamos ya acá listos para empezar a hacer la decoración final de nuestro pastelito, y vamos a utilizar una manga, una manga pastelera, ¿sí? Y vamos a estar utilizando una duya de estrella, una duya de las pequeñitas, ¿verdad? Si ustedes se pueden dar cuenta, acá por favor, para que lo enfoquen, ¿sí? Es una duya pequeñita, de estrella, ¿verdad? O rizada, correcto, o rizada, correcto, así es. Y vamos a empezar a decorar. La forma correcta de decorar es de que con esta mano, ¿sí? Y con la derecha, voy a hacer la presión para que salga la crema, y con esta mano voy a ir guiando, ¿sí? Entonces, esa es la forma correcta en la que vamos a estar decorando hoy, y lo vamos a hacer así. Si ustedes se pueden dar cuenta, es una crema bastante trabajable, muy suavecita. No hay necesidad de ejercer demasiada presión. Así es como nos tiene que quedar, ¿ve? La orilla, esa es la orillita. Seguimos, ejercemos presión con la derecha, y con la izquierda vamos guiando. Para las personas que sean zurdas, sería al revés. Ejercen presión con la izquierda, y guían con la derecha. Nos preguntan, Amner, ¿cuánto tiempo de vida tiene este producto? Este producto puede durar semana y media hasta las dos semanas aproximadamente, ¿verdad? Dependiendo de la calidad de productos que usted vaya a estar trabajando esta receta. Muy bien, importante también, la jalea que utilizamos es una jalea industrial, que trae como ciertos aditivos que nos prolonga el tiempo de vida, ¿verdad? Entonces, yo les aclaro esto porque por ahí preguntaban, mire, ¿puedo utilizar la jalea que yo trabajo en casa? Ese tipo de jalea que nosotros utilizamos, el tiempo de vida es muy corto. ¿Por qué? Porque nosotros no le ponemos un cierto aditivo para que por lo menos nos tarde, ¿verdad? Entonces, en cambio, esas jaleas sí nos prolongan ese tiempo de vida. Lo que dijo Amner, semana y media, con un tipo de jalea que nosotros compremos directamente en panificación, ¿verdad? Eso lo venden en mangas. Diferentes sabores, hoy utilizamos una fresa, pero el sabor es opcional, ¿verdad? Entonces, eso sería el dato importante del tiempo de vida, dependiendo de la jalea, ¿verdad? Y el tipo de cobertura que estamos utilizando, si se dan cuenta, es manteca y azucar y margarina. Es un producto que sí nos va a tardar bastante, ¿ok? Sí, como decía Carlos, nuestros dos ingredientes de mezcla o de betún es margarina y azúcar. Estos dos ingredientes como tales también me ayudan a preservar mi producto. Estos son preservantes naturales, entonces no voy a tener ningún problema en una semana y media, dos semanas, como le dice Amner, en temas de moho. Si yo tengo un porcentaje alto, tanto de grasa como de azúcar, no voy a tener ese problema de moho. Vamos a pasar nuevamente a nuestra fórmula, pero hoy sí ya vamos a costear todos nuestros productos, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro pastel de ruta, tenemos harina suave azul, un 100%, estamos utilizando 2 libras, 0.8 onzas de harina, esa es mi 100%. Entonces, eso quiere decir que mi mojada o mi batido, como base, son 2 libras y media. Bien, el costo de la harina que estoy utilizando son 6.66 quetzales, de margarina industrial estoy utilizando un 25%, estoy utilizando 10 onzas, el costo por estas 10 onzas son 3.50 de quetzal. De manteca también un 25%, tenemos 10 onzas también y nuestro costo de las 10 onzas son 2 quetzales .89. Como pueden ver, si hay una diferencia bastante marcada en el tema de precios, de tanto de margarina como de manteca. De huevo tenemos un 60%, estamos utilizando una libra, 8 onzas y el costo de huevo sería 13.20. De agua, un 30%, acuérdense que el agua siempre va a ser mi ingrediente más barato de la fórmula, ¿verdad? Tenemos un 30%, 12 onzas y el costo de las 12 onzas de agua que estoy utilizando son 0.07 centavos. De leche en polvo, estoy utilizando un 3%, de ese 3% estoy utilizando 1.2 onzas y el costo de esta 1.2 onzas es de 1.42. De polvo de hornear, estoy utilizando un 3.5%, estoy utilizando 1.4 onzas y el costo de esto sería 0.38. De azúcar, un 70%, una libra con 12 onzas y mi costo de este ingrediente sería 4.90. De harina, azúcar es mi formulación de batido, ¿ok? Y una vez costeamos nuestra crema porque se dieron cuenta que está cubierto con el betún, ¿verdad? Azúcar glas, un 100%, esto ya es crema, azúcar glas, manteca, margarina y agua, esto es crema, ¿sí? Un 100%, dos libras, el costo de eso son 10.40, de manteca un 60%, una libra, 3 onzas es punto 2, que mi costo sería 5.54, de margarina un 20%, en onzas sería 6.4 onzas y mi costo sería 2.24. De agua, un 5%, estoy utilizando 1.6 onza y mi costo va a ser 0.01%. Ok, de batido total tenemos 10, 10, 109.4 onzas, ok, de batido total a la hora de sumar tanto las libras como las onzas. Mi costo de producto sería 51.19, ya tomando en cuenta tanto el batido como mi betún, ¿verdad? Mis gastos, en este caso estamos adicionando un 45% que serían mis gastos fijos, que me daría como tal 23.03 Y mi costo de producción que ya sería mis gastos, tanto de fórmula como mis gastos fijos, ya sea el horno, el gas, el agua, la luz, sería 74.22, ok. De esta formulación van a salir dos planchitas, que esas planchas las vamos a unir las dos y vamos a hacer un pastel completo. Las piezas porcionadas, van a salir 32 piezas en total, ya porcionadas. Y mi costo final, lo que voy a hacer, va a ser dividir este 74.22 en las 32 piezas que me salieron, para tener un costo final de pieza de 2.31. 2.31 me va a costar cada pieza de pastel que yo voy a vender, que yo voy a producir, perdón. El precio que ustedes lo pueden dar, eso ya va a quedar a criterio de cada uno. Le puede ganar hasta el 100%, le puede ganar el 50%, va a depender cual va a ser su margen de ganancia, ok. Entonces pasamos con Arda. Muy bien, claro que si, bueno vamos a pasar ya a la parte final del curso, verdad, esperamos que no estén ahí aburriditos, ya nos pasamos de la hora. Entonces ya el ultimo proceso a seguir es cortar las piezas que nos van a salir de la planchita, y por ultimo ponerle el adorno hasta arriba. Lo aconsejable es que puedan refrigerar un ratito, 5 minutos o 10 minutos y mucho, el pastel, para que la cremita se endurezca un poquito y a la hora de cortar no nos vaya a costar, de acuerdo. O no se nos vaya a ir pegando en todo lo que es la parte de nuestro cuchillo. Bueno, entonces vamos a empezar, las medidas que tomamos fue de 5 centímetros, si, a lo largo, fueron 5 centímetros y nos salieron 8 piezas, verdad, así a lo largo. A lo ancho dividimos dentro de 4 y es aproximadamente 7 centímetros de ancho. Entonces vamos a tener 32 piezas de 5 centímetros de ancho por 7 centímetros de largo, verdad, entonces esas son las medidas que estamos manejando y entonces vamos a pasar a lo que es cortar el pastel. Bueno, acá ya tenemos marcado nuestro pastelito, si, y empezamos a cortar. Bien, bien importante de venir y cortar o marcar antes de aplicar lo que es el rosetón, la decoración. Ya así nosotros sabemos en qué, en cada pieza venir y colocarle su diseño. Si nosotros no marcamos o no cortamos y colocamos su respectivo rosetón, que es la parte celeste que nosotros vemos en el otro pastelito, nos perdemos. Entonces, posiblemente no lo ponemos en el centro, queda muy a la orilla, verdad, o si no queda montado encima en el otro pastelito. Entonces, bien recomendado cortarlo o marcarlo antes de aplicar lo que es su respectivo rosetón para dejarlo bien centrado, verdad. Es correcto, así es, Carlos, muy acertada y tu recomendación, verdad. Se recomienda que se corte el pastel primero antes de hacer el rosetón final, verdad. Entonces, ahí está ya marcado. Vamos a seguir esa línea. El tipo de decoración que nosotros vamos a aplicar el día es una decoración muy básica, verdad. ¿Por qué básica? Algo que comentaba Oscar es un producto de roteo, también lo comentaba, verdad. Entonces, no es muy necesario venir y colocarle suficiente crema, verdad. Ya que porque si le ponemos demasiado nos va a incrementar un poco lo que es el costo de nuestro producto, verdad. Entonces, es una decoración muy, muy básica, verdad. Pero igual usted ya al final, si le quiere dar un valor agregado, le puede agregar. Solo que es bien importante ya incrementarle lo que es el costo, verdad. Le agrego un poco más, unos anisillos, un punto de jalea. Eso ya es a discreción de usted, verdad. Entonces, aquí lo que le estamos dando es una base de cómo se podría trabajar este pastelito, verdad. Así es. Gracias, Carlos. Bueno, entonces la decoración final será los rosetones, verdad. Vamos a hacer la mitad de rosetones y la otra mitad se la vamos a hacer de tipo caracoles, verdad. Entonces, el rosetón solo es un puntito, verdad. Y lo estamos poniendo en el centro. Y lo vamos a hacer de tipo caracoles, verdad. Vamos a hacer dos nada más. Y la segunda será como en forma de caracoles, verdad. Que vamos a hacerle tres, verdad. Vamos a hacerle una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Sí? Estamos utilizando la misma duña. Y lo vamos a hacer. Listo Bueno Señores creo que ya Tenemos el tema del pastel El pastel de roteo Esperamos que haya sido Bastante agradable para ustedes Creo que resolvimos Muchas dudas, muchas preguntas Muy importantes y creo que por eso Fue que nos alargamos también un poquito más Pero esperamos que haya sido De su agrado, por favor Amner y Carlos No sé si tienen algo más que decir Algo más que compartir antes que finalicemos La transmisión En el caso nuestro Nada más les queda Cumplir su parte La parte de ustedes que es Poner en práctica lo aprendido el día de hoy Un pastel bastante fácil De trabajarlo, verdad Nos alargamos un poquito más Pero es para poder Resolver la mayor cantidad De dudas posibles, verdad Para que no quede ahí ninguna en el aire Y que usted lo pueda trabajar Desde su casita Desde su negocio Entonces Es un pastel bastante sabroso Nosotros ya lo probamos Es bastante rico Aparte de que es Bastante comercial Lo comercial no tiene nada que ver Con el sabor El sabor está muy bueno Así que Anímese La decoración es bastante básica Hay más decoraciones todavía Pero es poco a poco Conforme usted Vaya agarrando la práctica Usted también lo va a ir Podiendo hacer Recordándoles únicamente Esta semana En Tienda CDK Vamos a estar atendiendo Hoy hasta las 12 del mediodía Ya en unos minutos Y el día viernes Para las personas Que no pudieron transitar Hoy martes La próxima semana Vamos a estar atendiendo Día lunes y martes De 8 de la mañana A 12 del mediodía Carlos ¿Algún comentario Sobre el curso? Espero que les haya gustado Como decía Abner Nos alargamos un poco Pero con el objetivo De que ustedes Queden contentos Y que por lo menos Hayamos resolvido Las dudas ¿Verdad? Igual Cualquier otra cosita Nos pueden escribir Siempre estamos a las órdenes Y para nosotros Es un gran gusto Ahora Como dijo Abner Es cuestión De que ustedes Lo practiquen La práctica Hace el maestro ¿Verdad? Entonces si nosotros Hacemos Seguimos nuestro procedimiento Consideramos Que van a tener Un buen resultado Y muy importante Siempre utilizar Nuestros productos De molinos modernos Toda la variedad De harina Nuestras premezclas En esta ocasión Para los que no sabían Lo que era la cobertura También tenemos Una cobertura Por nombre Frosty Sabor blanco Y chocolate ¿Verdad? Entonces los esperamos En una próxima Y muchísimas gracias Entonces eso sería todo Compañeros ¿Verdad? Si Muchísimas gracias Y recuérdense Que nosotros estamos Para servirles ¿Verdad? Cualquier duda Cualquier pregunta Nosotros estamos Con toda la disposición De resolvérselas Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todas las personas Que se mantuvieron Durante la transmisión Esperamos ver A esta misma cantidad Que hay personas Y mucho más personas El día de mañana De la mañana Tenemos en la sede Quetzaltenango Pan Madrileño Y muchísimas gracias Recuérdense Quedarse en su casita No salir Y cuidar a los más vulnerables Y nos vemos A la próxima Hasta la próxima Nos esperamos mañana A las nueve de la mañana A las diez de la mañana Perdón Gracias Gracias A las nueve de la mañana A las nueve de la mañana Gracias